Uno de los problemas que a veces nos ocurre es que pensamos que le vaciamos todo el cargador y el enemigo no muere. Mucho tiene que ver el factor conexión. Aquellos que tienen un buen ping sin duda debe ser gratificante poder jugar con esos números que están por debajo de los 60 o 50 de ping y desde luego aquellos que gustan de una muy buena calidad de internet. Pero esto no es suficiente para poder decir que el único problema es el tema de la conexión. De hecho, en este video quiero mostrarte que hay algo más que afecta a esos disparos que crees que son precisos pero en realidad no lo son. Estoy hablando del retroceso visual, algo que en Battlefield 1 es un problema, pero para Battlefield 5 y gracias a los desarrolladores que por fin se dieron cuenta, esto no estará más. El problema del retroceso visual no es solamente en Battlefield 1. De hecho, en entregas previas como Battlefield 4 también se lo tenía presente y existieron pocas personas que hablaron del tema. Incluso no vi que muchos youtubers importantes le dieran el respectivo seguimiento. Pero como repito, para Battlefield 5 la gente de DICE al parecer ya se ha dado cuenta y según ellos en la siguiente entrega esto va a desaparecer, ya que han mencionado que las balas irán donde nosotros apuntemos y eso está excelente. Sin embargo, para dejar claro del por qué esto es un problema que todavía en Battlefield 1 lo tenemos vigente, quiero resumirles de manera práctica y sencilla que es el famoso retroceso visual. Este retroceso se da cuando disparamos y creemos que las balas están viajando al destino que nosotros apuntamos. Mientras más movimiento tenga tu soldado es peor. Con este ejemplo quiero que miren lo siguiente. Tenemos una retícula, obviamente este es un arma de mira óptica. La parte central está marcado de color verde que se alinea exactamente en el centro donde deberían ir todos nuestros disparos. Sin hacer movimientos exagerados a primera vista cuando disparamos podemos apreciar que la mira está centrada y que supuestamente todos los disparos deberían ir al objetivo. Si realizamos una toma más cerrada vemos que el soldado sin exagerar en el movimiento está dando pequeños pasos. El mismo empieza a disparar y ya notamos que la mira se mueve mientras disparamos y no se alinea al punto exacto que debería ir. Esta desviación que existe en el juego la verdad es un problema. Y obviamente si empezamos a saltar, si empezamos a correr, imagínense cuando nosotros empecemos a disparar las balas no estarían totalmente centradas. Y esto definitivamente es un problema por dos razones. La primera es que el punto de mira le está mintiendo al jugador. Si apuntamos a un ojo puede ser que la bala vaya a una nariz. Y la segunda por obvias razones es el causante de que no acertemos todas las balas o las necesarias para matar a un enemigo y ahí es cuando uno puede estar diciendo mientras más balas es mejor. Es decir, si tenemos 30 balas en el caso de que falles 10, bueno te quedan otras 20 para ver si es que le matas. Todo esto pues obviamente es un gran problema. Definitivamente esto afecta al uso de las armas. Hay que tener en cuenta que esto afecta a todas las armas de Battlefield 1, pero afecta mucho más a las armas que llevan mira óptica, ya que en el caso de que disparemos puede ser que las balas se desvíen de su cono central de disparo, por lo que eso jode muchísimo y muchas veces nos preguntamos por qué el enemigo no muere. Disparar bala por bala al parecer es la mejor opción, ya que aparentemente la bala viajaría al punto exacto donde apuntemos, pero lo dudo mucho. No importa qué posición adoptes en el campo de juego, si disparar tumbado, quieto o en movimiento, el retroceso visual siempre estará presente y no se podrá evitar. Realmente estamos a escasos meses de que salga otra nueva entrega y bueno, dudo muchísimo que esto lo reparen para Battlefield 1, pero sí tenemos la certeza, según palabras de los desarrolladores, que este problema no estará presente para el próximo Battlefield 5. ¡Suscríbete al canal!